Marcelo Tinelli ha sido el centro de atención durante las últimas semanas debido a los intensos rumores que lo vinculan románticamente con Millet Figueroa, una de las participantes de la edición más reciente del programa Bailando. Su relación y situación sentimental han sido objeto de especulación constante, y finalmente, el reconocido conductor decidió romper el silencio y abordar este tema, desatando un verdadero revuelo en las redes sociales. Este evento tuvo lugar a través de la cuenta oficial de Instagram de Marcelo Tinelli, una plataforma que le permite conectarse directamente con sus seguidores y ofrecer un vistazo a su vida tanto personal como profesional. En un intento por abrir un canal de comunicación más cercano con su audiencia, Marcelo decidió poner en marcha una sesión de preguntas y respuestas en la que sus seguidores podrían plantearle cualquier tipo de consulta, ya fuera acerca de su vida privada o sus proyectos laborales. En medio de este ejercicio de transparencia, un usuario no dudó en abordar el tema que estaba en la mente de muchos, el estado de su vida amorosa. La pregunta fue directa y sin rodeos, ¿te fijarías en alguien que sea fuera del medio? El término, fuera del medio, hace referencia a alguien que no esté involucrado en la industria del entretenimiento o los medios de comunicación. La respuesta de Marcelo Tinelli a esta pregunta fue sorprendente y reveladora. En lugar de esquivar el tema o responder con ambigüedad, Marcelo Tinelli optó por sincerarse por completo. Declaró abiertamente, hoy estoy bien sin estar en pareja, me siento pleno al 100% y elijo esto. Con esta respuesta, dejó en claro que en ese momento no se encuentra en una relación amorosa con nadie y que se siente plenamente satisfecho con su situación actual. Sin embargo, lo que hizo que su respuesta fuera aún más intrigante y digna de análisis es la segunda parte de su declaración. A pesar de estar disfrutando de su soltería y sentirse completo, Tinelli no cerró la puerta a la posibilidad de una relación futura con alguien que no esté involucrado en la industria del entretenimiento. Al decir, obvio que estaría con alguien que no fuera del medio, el conductor expresó su disposición a conocer a personas fuera de su círculo profesional, lo que demuestra una actitud abierta y receptiva hacia el amor y las relaciones personales. Esta revelación de Marcelo Tinelli generó una gran atención y comentarios en las redes sociales. La prensa y los fanáticos han estado siguiendo de cerca su vida amorosa, y esta respuesta sincera alimentó aún más el interés y la especulación sobre su situación sentimental. Además, su actitud de apertura hacia la posibilidad de un romance con alguien ajeno al mundo del espectáculo dejó a sus seguidores intrigados y emocionados ante la perspectiva de una nueva relación en su vida.